Bienvenido a la unidad 6 del módulo 9 de configuración de una revista en OJS 3.3. En esta unidad terminaremos de explorar las opciones de la pestaña configuración en los ajustes del sitio web. Al igual que en las últimas unidades, entraremos al panel de control haciendo clic en la esquina superior derecha de la página de inicio de nuestra revista. Una vez en el panel, iremos a la barra de navegación de la izquierda y en la sección ajustes seleccionaremos sitio web. En la pestaña configuración, iremos a la quinta opción, listas. En esta página, podemos limitar la cantidad de elementos que aparecen en las listas dentro de la revista. Por ejemplo, en una tabla de contenidos o en una lista de envíos activos dentro del panel de usuario. También podremos modificar la cantidad de enlaces a páginas subsiguientes después de una lista. Aunque existe una configuración por defecto de 25 elementos y 10 enlaces, esto puede ser modificado en cualquier momento, de acuerdo con las necesidades de la revista. Al terminar, hacemos clic en Guardar y continuamos. La siguiente opción en la pestaña de Configuración es Declaración de privacidad. Esta área es importante para hacerle saber a los usuarios que sus datos no serán utilizados de forma indebida. Esta sección contiene un texto por defecto que puede ser editado y se mostrará en la sección Acerca de cuando los usuarios visiten la revista. Si estamos satisfechos con los cambios, podemos dar clic en Guardar y seguir con la configuración. La última opción de la pestaña es Fecha y hora. Aquí podemos elegir los formatos de nuestra preferencia para mostrar fechas y horas dentro de la revista y el panel de usuario. Es posible ingresar un formato personalizado utilizando caracteres de formato especiales, pero el sistema ofrece una variedad de formatos de uso común. Una vez terminados los cambios, hacemos clic en Guardar y hemos terminado con la pestaña Configuración. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima unidad.